Una pregunta importante que nos debería molestar alguna vez en nuestras vidas, señores. ¿De qué estaba enfermo el jamón curado? ¿Un fantasma en chandas un espíritu deportivo? ¿Una paloma comiendo palomitas sería canibalismo? ¿En un divorcio entre esquimales se podía utilizar la frase de que se ha enfriado la relación? ¿Si tú metes una gallina en una sauna puede decir que te suda la polla? ¿Si tú te tiras una muñeca hinchable con condón paella te la estás tirando a pelo? ¿Por qué la Guardia Civil nos engaña a todas horas que en el furgón que pone atestado solo van dos personas? ¿Llevando zombis por la calle hablando en varios idiomas zombilingües? ¿Si una muchacha está aquí en Ibiza en la discoteca Pachá va a la barra y pide sal de fruta te ha de estar en Pachá? ¿Si tú con una tienda de regalos y compras papel de regalos para regalarlo te lo envuelven en papel de regalos? ¿Si van dos gatos con medio de la calle con siete vidas cada una que son catorce y los atropella un cuatro por cuatro que son dieciséis? ¿Muere bien el acto? ¿Si en una boda la mueva de blanco porque es el día más feliz de su vida porque los hombres van de negro? ¿Si tú te metes un tirito? ¿Tú eres ninfa en la oficina del parvo? ¿Se puede decir que te estás metiendo donde no te llaman? ¿Si el macho de la gallina es el pollo? ¿El macho de la hoca que es el parchín? Y ahora una pregunta súper importante que nos repercute en la vida de todo el que está viviendo hoy en día en España Señores, pensadla que esta es importantiquísima diría yo ¿En Rumanía vive alguien? ¿Están todos aquí? Me dice mi niña con tres años, le digo papá ¿los niños de dónde vienen? Digo de París, en los adultos de Rumanía, ¿no? Otra pregunta importante, ¿por qué cuando llueve y no llevamos paraguas encoemos los hombres? ¿Que llueve menos? Aprieta, aprieta que va a estampar Pero bueno, eso de los hombres ya entra en parte de manía, manía y mucha y varias Por eso esa manía que tenemos todo el mundo cuando vamos a la playa, dejamos las cosas en la arena, nos vamos a bañar Y cuando llegamos a jugar por el pecho, nos acordamos que en el bolsillo, en el pantalón, nos hemos dejado la carretera y el móvil Salimos corriendo estos sofocados del agua, pasamos la arena, vamos a estos sofocados Llegamos donde tenemos a robar estos sofocados Le echamos la toalla por encima y ya nos vamos tranquilos ¿Qué tenemos? ¿Toballa de antirrobo este verano? ¿O pensamos que va a llegar el ladrón y va a decir, ha tapado, me cago un chico de madre, a ver ¿Qué tenemos?